Les rêves desamoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie au bien du chagrin Afebli par la fin je suis malheureux Pour l'entend chemin tout ce que je peux Car rien n'est gratuit dans la vie Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Che. Hoy vamos a preparar la torta de zanahoria 250 gramos de harina 4 huevos 250 gramos de zanahoria 1 1⁄2 taza de aceite de girasol 1 1⁄2 cucharadita de vainilla 1 1⁄2 cucharadita de bicarbonate de sodio 1 1⁄2 cucharada de canela 1 1⁄2 taza de azúcar 1 1⁄2 cucharada de canela 1 1⁄2 cucharada de canela 1 1⁄2 taza de aceite de girasol 1 1⁄2 taza de civetor 1 1⁄2 cucharada de cacao 1 1⁄2 cucharada de canela Min choosing place de vinaya 1 1⁄2 cucharada de cacao Vamos a mezclar y vamos Cuando ya estemos mezclando Vamos a mirar que no quede ningún grumo Para que la mezcla esté homogenizada Entonces ahí ya podemos agregar Lo que es el último paso Los 250 gramos de zanahoria Vamos a seguir batiendo Ya tenemos lista lo que es la mezcla Para la torta Entonces a continuación vamos a agregarla en el molde Porque la vamos a hacer a baño marido Ingrasamos el molde Para echar la mezcla aquí De esta receta realizamos dos tortas Entonces ya hemos acabado el proceso Aquí está la torta De zanahoria Con un arequipe Y encima le echamos unas raíz dudas de zanahoria Bueno este es el resultado final De la torta de zanahoria Espero que le guste chef Vean La torta final Vamos a cortar Nos salió esponjita Esponjadita Espero que le guste Chef Muchas gracias por enseñarnos esta receta Muchas gracias por enseñarnos esta receta